Dicen por ahí que la primera impresión es la que define, y si tú eres de esas personas que ya te has decidido a causar una muy buena primera impresión para que te sigan en YouTube y Facebook, dando a conocer tu proyecto personal o marca empresarial, Resorte Media tiene los equipos audiovisuales y los espacios de grabación disponibles para hacer que ese sueño tuyo se haga realidad. Escríbenos o llámanos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para hacer tu sueño realidad, date a conocer en YouTube y Facebook con la mejor calidad audiovisual posible. El gobierno dominicano ha desmentido categóricamente lo que salió pregonando diciendo Ariel Henry luego de su reunión bilateral con el presidente dominicano Luis Abinader. Leí en Twitter un dato que me pareció interesantísimo que lo compartió Pelegrín Castillo en el cual revelaba que en el año 1874 ocurrió algo similar en donde República Dominicana se reunió con Haití y luego de esa reunión Haití salió diciendo que se había llegado a un acuerdo para fusionar la isla, o sea, que no es la primera vez que un mandatario haitiano hace cosas similares. En esta ocasión se trató de que supuestamente República Dominicana había acordado regularizar a los ciudadanos ilegales de la vecina nación en nuestro suelo y el presidente inmediatamente se le abordó eso, lo desmintió. Luego José Ignacio Paliza, la presidencia como tal y los medios se hicieron eco de este desmentido. Ahora, yo no quiero quedarme ahí, yo no quiero quedarme nadando en ese intento de Haití de meter al medio a República Dominicana de la manera más grosera. Yo quiero dar un paso más allá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer después de esto? Señores, al presidente, al gobierno tiene que quedarle sumamente claro que las autoridades haitianas no son dignas de confianza. Repito, a nuestro gobierno tiene que quedarle claro que las autoridades del vecino país no son dignas de confiar. Y el próximo paso a dar, por, digamos, extremista que parezca, por alarmista que suene, el próximo paso a dar es suspender las conversaciones con Haití durante por lo menos tres meses. Sí, yo iría más lejos, pero conociendo, digamos, que este tema haitiano hay que tocarlo lamentablemente con pinzas, por temor, no sé a qué, pero bueno, o sí sé, pero amén. Bueno, señores, las autoridades dominicanas deberían suspender la interacción con las haitianas durante tres, no, durante seis meses, para que de alguna forma, por las malas o por las medias malas, ellos comprendan que ese tipo de jugarretas no se corresponden con nosotros y que República Dominicana no las permite. tenemos que hacer algo. ¿Ustedes saben lo que es salir diciendo? Que, no, el presidente y yo conversamos y acordamos que todos los ilegales que están aquí, República Dominicana los va a legalizar. Ustedes tienen, o sea, lo que significa eso, señores. Y que un mandatario, que un primer ministro de una nación, ok, es Haití, pero amén, ni siquiera eso, que un primer ministro se maneje de una manera tan ligera, oíganme, sabrá Dios en el lío que nos hubiesen metido si no reaccionamos a tiempo y desmentimos eso a nivel local e internacional. ¿Por qué? Eso de regularizar y todo eso le corresponde a Haití. Es Haití que tiene que mandar a esos ciudadanos para acá totalmente documentalizados y no como ilegales. Muy mal por el gobierno haitiano, si es que existe eso en la realidad. Un hombre, me refiero a Ariel Henry, que no puede, no puede, donde pasa Jimmy Cherisier, alias Barbecue, él no puede pasar por ahí porque le tiene miedo. Y eso es un dignatario, eso es un, digamos, primer ministro. Un hombre que le teme a las pandillas de su país. No, claro que no. Nosotros tenemos que darnos a respetar. Cero coro con las autoridades haitianas durante los próximos seis meses. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como castigo por ese burdo intento de vernos las caras de idiotas, estúpidos y enajenados mentales. Energía eléctrica para toda la vida, para que tu vida cotidiana no se detenga. Una sola inversión, una gran solución con SER SOLAR. Llama o escribe al número que ves en pantalla ahora mismo para que contactes con los expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. SER SOLAR. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y abriendo sus puertas en todo el país expande. Puerto Plata, por ejemplo. Farmacia Medical GBC, la farmacia de nosotros los dominicanos. Si has llegado hasta aquí en este capítulo, y hay más, tenemos una entrevista un poco más adelante, pero este mensaje es para ti. Si quieres que Impolíticamente Correcto se expanda, siga, ¿no? y se multiplique con nuevos proyectos que tenemos, hemos habilitado nuestro Patreon. Puedes acceder aquí o aquí, donde te salga la etiqueta, le das clic y caes directamente en nuestro Patreon para que aportes con lo que gustes. Y cuando gustes, todo lo que tenemos en carpeta avanzará más rápido si caramba dejas caer ese granito de arena. Gracias de antemano a la gente que no se ha suscrito, que lo haga, que active la campanita de notificaciones. Necesitamos eso para llegar a los 200,000 suscriptores. Tengo invitado en el estudio donde grabamos Impolíticamente Correcto y el otro canal de Neody Santos. John Wayne RD es un joven exponente urbano que, entre otras cosas, cuando vi tú, digamos, un rap que escribiste de más o menos un minuto en torno al tema de Orlando Jorge Mera y me surgió, digamos, también compartir contigo porque caramba, o sea, ¿en qué tiempo tú compusiste eso? Es un minuto. No, digamos, no es una pieza, digamos, longeva, pero es así, es aún así una pieza que amerita y que una persona se concentre, ¿no? ¿Qué tiempo te tomó hacer eso? Unos 20 minutos, o menos, máximo. Un día de reflexión, el día anterior, un día de reflexión porque la muerte me impactó. Me impactó en el sentido de evaluación, es decir, en qué sociedad estamos viviendo, qué situaciones están pasando. Incluso, iba a lanzar ese mismo día y, por ejemplo, por prudencia, por respeto, murió un lunes el señor Jorge Mera y preferí dejar que pase el mate y lo lancé el miércoles. Me parece irónico porque tú menciones el tema de espere un tiempo, porque algunos colegas, gente legendaria, veterana, comenzó, por ejemplo, a hacer pronósticos de quién iba a ser el próximo ministro. Es un tema que uno puede quizás tocarlo cuatro o cinco días después y también haciendo alusiones a que se iba a cobrar una deuda de campaña de cara al hijo, etcétera. Cosas muy desagradables. Y mira como tú, exponente urbano, aunque tienes formación, trabajas con cabada, trabajas con cabada, pero tienes el criterio, el tino y la prudencia que no tuvieron los colegas, los mentores, los maestros a seguir. O sea, que vaya. Vivimos en una época donde las primicias, el viú, el moro, ¿sabes? Yo no puedo hablar por los demás, sino por mí. Y te puedo decir que la prudencia y la información siempre la busco de fuentes tangibles, pero el tiempo prudente para omitir una declaración. Y lo más importante dentro de esto fue el mensaje final, que yo hago un llamado a la paz. Un llamado a la paz, a la conciliación, a la conciencia. Dime algo. Hablando ya del ámbito urbano en sí, ¿tú sientes que es verdad lo que se plantea de que cuando un artista urbano dominicano hace líricas limpias, no recibe el respaldo ni siquiera de la gente, y menos aún de los medios convencionales, siendo este argumento lo que justifica entonces que se vaya con un mundillo, digamos, más acelerado, más procaso, etcétera? ¿Cómo tú ves eso? Yo digo que el público urbano consume más el entretenimiento. O sea, el entretenimiento es, háblame de robo, de bebida, de sustancia prohibida, lo consume más el público urbano. Yo mismo, como artista urbano, he tenido más apoyo en la comunicación y he tenido que respaldarme en la publicidad, en la comunicación, de hacer las noticias rapeando, de hacer comerciales. O sea, si fuera por mi música, que he lanzado dos proyectos musicales, uno con el general Méndez García, hace poco, del Día de las Madres, que me fue muy bien con ese. No te quejes entonces. Pero no hay un apoyo masivo así, ni de los medios, ni de los medios, ni del público, es real. Pero cuando te conviertes en un rapero de lírica sucia, ¿sí hay apoyo? ¿De los medios? Hay monetarización en el entretenimiento. Ya yo, particularmente, ya yo estoy viendo el arte, yo te hablo desde mi experiencia, estoy viendo el arte como algo, o sea, cada vez que lanzo una canción, ya es como algo que yo quiero hacer, algo que yo siento, algo que me nace. Pero yo sé que no hay mucho dinero en la música limpia. Dime algo, participaste en la postproducción de la canción que hiciste con el general Méndez. Pregunta que te hago, ¿uso Autotune? No, el general, el general lo hizo. ¿Asiguró que no usó Autotune? No, y el general incluso lo hizo fue... No lo tape. No, 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 Ruiz Oago lo hizo bien. Para la gente que desconoce Autotune, es una especie de software que se usa en la postproducción para, digamos... Para hacerle truco a la voz. Para que la voz suene un poco... Comenzó usándose en raperos que querían cantar, pero terminó convirtiéndose en un estándar en la industria musical a un punto tal que ya hoy día, producción, hasta los que cantan usan Autotune. Y se lo llevan hasta para concierto. No, ya, esa fue la segunda fase que se logró hacer que el Autotune se use en tiempo real porque se daba el problema de que tú escuchabas a tu artista preferido con un tono X de voz en la producción y cuando ibas en vivo un desastre. Entonces lo que se hizo fue que ya se inventó la forma de hacer que uses el Autotune en tiempo real en vivo para que no se dé ese problema. Ahora, me dices que en este tema tú has recibido más apoyo de los medios de comunicación convencionales dada tu relación con, digamos, por un lado, Roberto Cavada y otras cosas que hayas podido lograr, pero el ámbito urbano, la música como tal, ¿hacia dónde sientes que va? Tenemos el Alfa, por ejemplo, que es un fenómeno cuasi mundial con letras y si puede darse el término letras con letras cacofónicas. Eso es que la canción que tiene el Alfa conceptualmente mejor lograda, la más compleja, la más profunda y esto es en serio, es la de A Caco Pelado porque esa es la que dice dos o tres cositas. Antes de Caco Pelado y después de Caco Pelado todo lo que él tiene son cacofonías y ya. Pero como no se puede ser mezquino con él y sus 30 millones de dólares que qué bueno que se los ha ganado trabajando. Y su dovo Gatti. No, sus 30 millones de dólares, pero bueno. Entonces, pero antes y después de A Caco Pelado es en términos literarios su mejor creación. Tú sabes que a veces yo tengo mucho debate a veces con amigos de la música urbana, incluyendo a mi hermano Alex Taylor que te lo voy a presentar porque son especialistas en letras. O sea, que son personas muy exigentes y yo le digo que a veces la música tiene objetivos. Hay música rítmica que simplemente para bailar, no para escuchar. Si usted anda buscando letras en una canción del alfa, usted está en el lugar equivocado. Pero tú tienes a Cancerbero, tienes a Nash, tienes ansiolítico que son rap y son letras y son exitosos. Eso es rap, el dembow no es un género o un subgénero para escuchar. Está bien, perfecto. ¿Tú le recomendarías un dembow a tu hija de ocho años? No, no. O sea, si liricalmente no tiene los parámetros liricales, claro que no se va a poner en mi casa y tampoco apoyo que mucha gente, muchos muchachos de la música urbana en general, no solamente aquí, internacionales, han dicho que no tienen responsabilidad en las letras. Si hay una responsabilidad social, hay una responsabilidad social con las letras y hay que medirse. En eso yo no estoy de acuerdo. ¿Pero por qué tú entiendes que un artista sí tiene responsabilidad social en las letras? Sí, sí, claro. Porque tú no, tú tienes que medir cuando tú escribes. En eso, porque hay muchas formas de hacer música bailable sin llegar a lo vulgar y tú puedes entrar a los dobles sentidos. O sea, hay muchas formas de hacer las cosas sin llegar a decir la mala palabra cruda como tal. ¿Necesita un artista urbano para llegar al cenit de su creación la interacción con sustancias ilícitas? No, no, para nada. Porque en mis tiempos, en mis tiempos ese mantra existía. Yo no soy día, yo tengo 40 años, pero cuando en los 90 que crecimos oyendo The Every Industry, The Noise y todo eso, el mantra que existía era que el artista urbano como tal tenía que elevarse. Te voy a dar un dato que tú no lo habías visto desde este plano para salir del urbano. En los corridos mexicanos eso es algo normal. No, sí, sí, sí. En la bachata, en los merengue, en la salsa ha habido muchos casos de relación con la música y el tráfico. O sea, no es algo exclusivo de la música urbana. Por eso yo te digo, no es obligatorio. Hay muchos artistas que con canciones románticas le han dado la vuelta al mundo 40 veces hasta con la macarena que no tiene nada que ver con sustancia prohibida. Dos preguntitas finales. Sí. ¿Se retiró Daddy Yankee prematuramente? No, yo creo que a Daddy Yankee no le falta nada que probar ya. Yo Daddy Yankee te hubiera acostado en mi casa ya hace rato. Lo segundo, ¿dónde podemos encontrar el contenido de John Wayne RD? John Wayne RD, Instagram, TikTok y YouTube. John Wayne RD en todas las redes. Así que vengan para allá. ¿Pero cómo se inscribe ese John Wayne? J-A-H-O-N-W-A-Y-N-E-R-D. ¿W-A-Y-N-E-R-D? Si en cualquier otra ocasión no dudaremos en consultarte cualquier temita del mundo en el cual están tú y Alex Teiro. Un placer. Muchas gracias. 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 Gracias.